Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo Es una idea maravillosa de poder ayudar, de poder desde nuestra posición echar una mano a los más necesitados Y me parece una idea fantástica Me encantó la idea, es por eso que acepté la primera llamada, hacerlo Y creemos que para hacer el deporte hay que tener un poquito de ritmo en la sangre Y entonces va con la música Y esperemos que esto, aunque sea poquito, lo podemos hacer Tanto el deporte como la música, pues llevan muchas pasiones a la gente Que hay una canción que va a estar escuchada por todo el mundo Mandar un mensaje para ayudar en la educación Lo que significa, creo que quedó muy bueno y muy positivo Somos todos África Somos todos África Somos África Somos todos África Somos todos África Waka 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 w ¡Gracias!